Pues nada, Laporta hace tres semanas se daba las manos ahí con Deco, con Xavi, emocionado. Xavi es culé, es el entrenador ideal para el Barça, para nuestro Barça, porque es culé. Y es que es emocionante tener un entrenador tan culé, una leyenda del club. Qué gran entrenador. El pacto del Susi, le llamo yo. ¿Qué ocurre? Que a las tres semanas, pues como todo cae por su peso, que la ley de la gravedad, pues al final, Xavi está claro que el deporteante este año ha fracasado. Cero títulos de cuatro, el Madrid le ha aplastado en la liga, el Madrid le aplastó en la final de la Supercopa, el Madrid está en la final de Wembley y el Barça quedó en cuartos aplastado por el PSG de Mbappé y al final Laporta no ha podido con ello. Pero yo creo que hasta Xavi me parece que no merecía ese trato final, o sea, ya incluso ahora ya, el anteguíspero de último partido, ya no poder ni despedirse, porque ya sabe que el domingo ya es un paripé, pues ya está en la calle. Lo que me gusta es que el Barça haya apostado por Flick, Flick. Muy bien, Laporta, me gusta Flick, porque Flick fue el entrador que os metió ocho, Laporta. Me gusta que fichéis a vuestros verdugos, a los que se hicieron consumar el mayor ridículo de la historia del Barça. Flick. Le ganó ocho-dos al Barça, el Leboa, y eso no lo olvido. Y gracias a Flick hemos conseguido que ahora los culés digan que un sextete del Bayern, porque hasta ahora solo existía el de Guardiola. Desde que hay fichado a Flick, todos decís que, joder, que ganó un sextete. Ah, coño, ahora sí. Ahora resulta que sí es un sextete porque es el entrador del Barça. Bueno, pues ya mejor ha sido algo. Que se sepa que hubo otro sextete que no era del Barça. Bueno, Flick. Eso es la mejor de las suertes. Sé que tienes carácter, temperamento. Sabes meterle ocho al Barça, pero no sabes dónde te ha metido. Me quedas tan bien que yo... Estás a tiempo. Mira, a ver, tú da lo que quieras. Flick. 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 Flick, flick, flick. Me gusta. Me quedas muy bien. Venga, suerte, campeón. Venga, y Xavi, ánimo. Ánimo, Xavi. Eres una leyenda.